gracias a aquellos que nos miran a esta hora nosotros viajamos hasta monte fresco un lugar muy hermoso ya de cerca en la vacación a pegar así que si usted viene desde el país de centro américa hondura y todo eso a pasear pues véngase nada más que a usulután a disfrutar de las aguas termales que tiene monte grande hola hola estamos otra vez acá transmitiéndoles para que poco a poco lleguen hasta el lugar donde ustedes se encuentran todas estas imágenes de este bello lugar como ya lo mencionaba julio es un lugar de aguas termales creo que en los vídeos anteriores estuve mencionando de que es el único que se encuentra acá en oriente eso es cierto un lugar pero súper súper hermoso donde podemos disfrutar en familia cindy nos acompaña también viene a conocer este hermoso lugar obvio que si le va a gustar así es la verdad espero bueno ya me lo estoy imaginando como a de ser aunque sinceramente nunca he bañado en aguas termales así que hoy se me va a quitar esa duda además vamos a conocer un ambiente totalmente distinto a los vídeos que les hemos estado presentando anteriormente así que no se lo pueden perder va a estar muy interesante se van a sentir identificados con nuestro contenido así que les invito a verlo exacto cantón monte fresco cantón monte fresco lugar hermoso no creo que se pierda señores está ubicado a unas 300 metros del espino cindy este lugar vamos a ir a conocer y acá está pues la entrada de monte fresco un lugar hermoso y se van a preguntar hay algo acá por estos lados pues sí porque realmente miren como se ve en las calles acá los lugares los caseríos bueno acá poco a poco se ha ido poblando claro que sí entonces poco a poco vamos entrando a este lugar mágico que solamente hemos seleccionado para que usted pueda estar al día con el turismo que nuestro el salvador le ofrece así es aunque se ve bastante solo pues eso no significa que le quite mérito al lugar el lugar está hermoso pues ya me lo han contado aunque yo es primera vez que vengo pero muy contenta me encantado ustedes pueden decir es que se ve solo la calle se ve así como bueno es una calle polvosa no es una calle pavimentada como la que les hemos presentado anteriormente así que por eso mismo les digo es un ambiente totalmente distinto natural que vamos a conocer este día por ahí llevamos unas cosas de comida que vamos a preparar allá llevamos aguacate no sé cuántos de ustedes los que son salvadoreños y habitan allá siguen comiendo aguacate aguacate o es más comparten momentos no sé con su familia con sus amigos en lugares naturales disfrutando del ambiente natural que se les da este allá pues igual aquí le vamos a hacer una representación si usted hacía eso pues se va a recordar de lo hermoso que es nuestro país donde se puede disfrutar puede venir a disfrutar recortar esos momentos que vivía aquí con su familia con sus seres queridos y pues no está de más verdad recalcar el lugar monte fresco no está lejos de la calle principal que va de usulután a san miguel o de san miguel a usulután verdad sobre el depío del espino y ahí está el rótulo monte fresco en grande así que no hay pérdida y vamos sobre esa calle así es pues monte fresco vea no está tan mala la calle que digamos verdad Jacqueline no de hecho este podrían haber lugares en los cuales hasta podría dar temor a algunas personas el entrar pero es como pueden ver está poblada o sea se siente un poquito sola pero la verdad alrededor hay casas normalmente es un ambiente familiar señores para el momento que usted desee venir con su familia amigos a pasarla rico en un ambiente natural como ya Cindy lo mencionaba pues esta es una muy buena opción y como les mencionaba Cindy les tendremos aguacates ahí para preparar una comidita que yo creo que pese al lugar donde estén podría existir pero nunca es el sabor igual si o no eso es cierto y bueno y también vamos a cocer frijoles señores así que preparados porque todo esto viene a continuación y nosotros presentando el recorrido que tiene la llegada hasta monte fresco un lugar normal por ahí comentaban de que es un lugar donde respira el volcán chaparastique muy hermoso por cierto y yo sé que les va a encantar chicas lo que es monte fresco tú ya conoces Julio? si ya ha venido ya he tenido la oportunidad de venir unas tres veces pues como anteriormente veníamos a hacer reportajes de gente que necesitaba ayuda el fútbol vea que también me encanta también venimos a entregar algunos balones de fútbol por acá una cancha que creo que si no me equivoco está un poquito más adelante o será que ya se vinieron a vivir pero no por acá tiene que ser en la cancha de fútbol yo vine a este lugar cuando estaba un poco más pequeña y la verdad casi no recuerdo era menos poblado vea y ahora mira yo creo que si ya se ve porque o sea si verdad me dio recuerdos que yo pueda tener sentía que hasta como miedito al entrar pero ahora no aquí ya arreglaron la calle aquí ya la calle ya estaba pavimentada exacto hay túmulos y todo eso acá está la cancha hablando de la cancha acá está siempre hermosa la cancha de fútbol y un lugar pues que acá no sólo bueno hay equipos de primer aficionados y hay también la usa la escuela que estaba contigo aquí veníamos veamos cuántos recuerdan esos intramuros en los cuales utilizaban ese tiempo para distraerse, divertirse yo creo que en eso están aquí miren entrenando para esa fecha exacto así es, es la hora del recreo al parecer donde aprovechan el tiempo para entrenar ahí está el complejo educativo Hacienda Montefresco, Cantón El Cañal o sea que estamos en el Cantón El Cañal aquí es donde está este lugar maravilloso que nosotros les vamos mencionando desde el hecho en que a pesar Cindy que no conozcamos a la perfección sabemos que el solo hecho de ser aguas termales va a ser un ambiente agradable así es, va a ser un ambiente totalmente rico para bañar a ustedes les van a dar ganas de estar aquí disfrutando de esas deliciosas aguas termales exacto, un lugar hermoso y del ambiente natural ¿verdad? es quiero decirles que nosotros vamos a preparar nuestra comida ya pero no llevamos cocina así que ya más adelante van a ver cómo se sobrevive en un ambiente natural exactamente, un lugar hermoso señores, invitados para que ustedes puedan venir a disfrutar ups, vamos atrás, lo dejamos atrás creo, vamos atrás lo dejamos, esa era la entrada ay Julio si, no es que ahora está más poblado, desde cuánto tiempo no he venido acá ah pues si ya hace tiempo que no he venido si mira ahora cómo está de bonito, ahí tenemos ya parte de las aguas termales, mira, selvático Tarzán en la selva, un lugar hermoso por cierto, ya van a conocer, ya van a ver ahí como es realmente un lugar hermosísimo y un lugar pues que la familia puede venir ahora vamos a regañar ahí al que esté cuidando porque no ha puesto la señal que diga Montefresco acá adentro, más atrás todavía, más atrás tenemos el lugar ese hermoso y que ya, ya casi entramos donde dice venta de tilapia por ahí es y realmente no, pues está bonito, felicidades quien ha construido lo que es esta calle acá en lo que es Montefresco un lugar pues hermosísimo que en familia pues ahora sí se ven demasiados caseríos por estos lados ahí felicitaciones por el apoyo que ha brindado esta linda familia y estamos a punto de llegar señores, así que nada más recuerden, tal vez algunos de ustedes los que en este momento están viendo ya en alguna ocasión han venido porque recordemos de que tanto hay de otros países como también tenemos allá lejitos a queridos compatriotas como dicen, más salvadoreños en otra parte de este mundo exactamente y hermoso el lugar por cierto así que aquellos paisanos pues quieran venir a El Salvador a disfrutar de algún lugar turístico puesto recomendable uno de tanto de los que hemos ido, ¿no? sí, así es, les va a gustar muchísimo como decía Jacqueline, los que son de aquí van a recordar y los que a lo mejor no son de Usulután pero seguramente vinieron a pasear por estos lados pues se van a recordar y van a querer volver a revivir esos momentos exactamente, aquí está la entradita de Montefresco, lugar hermoso para aquel que quiera venir, como que el punto de referencia es un cartoncito que dice venta de tilapia, para que no les pase lo que a nosotros exacto, pasarse porque en la época que vine no estaba muy, que digamos, no había tanta población hoy sí así que vamos entrando señores a lo que es Montefresco lugar donde pueden venir a disfrutar un lugar turístico 100% 100% acá en... y sigue los rótulos, venta de tilapia ¿aquí no van a querer cocinar tilapia? la tilapia rica, por cierto, a mí me encanta la tilapia, no sé a ustedes también, a mí me encanta sí, la verdad sí esperemos de que haga pescado allá también y podamos preparar alguno, ¿no? ya que llevamos... el pescado asado vamos a hacer exacto no, si también se hace pescado asado sí, sí se puede hacer pescado, sí, exacto ¿cómo es el pescado asado? nosotros estamos acostumbrados al pescado